La patria todos los días recuerda a sus héroes, quienes han dejado huella en la historia, pero cada julio rinde especial homenaje a estos mártires, fecha escogida por los acontecimientos santiagueros del 30 de julio de 1957. La ciudad se teñía de rojo sangre, la muchedumbre pedía gritos al cambio, segura de que ya muchos jóvenes daban sus vidas por ello. El movimiento 26 de julio combatía desde las montañas de la Sierra Maestra y las ciudades. Justamente un mes antes, la familia País García lloraba al menor de sus hijos, víctima de la crueldad, y ese día Doña Rosario volvería a perder un retoño en manos injustas y asesinas. Fran País García, el David de la clandestinidad, jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, sabía que el cerco se cerraba. Fidel ya le había ordenado que saliera de la ciudad. Raúl Puyol, compañero de la resistencia cívica revolucionaria, lo acompañaba cuando lo reconocen en la calle San Germán, esquina callejón del muro, y sus espíritus baleados y rematados ascienden a la inmortalidad. ¡Qué monstruos! A decir de Fidel Castro. Una vez más, la historia de esta tierra contempla a sus hijos orgullosa. 66 años después, el ejemplo de aquellos que murieron por causas justas es luz y guía para las nuevas generaciones. Cintia Ivatao Ruiz, Canal Cubano de Noticias.